hola amigas y amigos de roma y pietil crochet bienvenidos a mi canal si es la primera vez que entras te invito a que te suscribas y activen la campanita para estar al tanto de todos mis vídeos tutoriales hoy les traigo el tutorial para hacer esta mochila de ranita para nuestro capivar el tutorial de este capivara lo vas a encontrar aquí en mi canal y en la descripción te dejo el enlace también vas a encontrar el tutorial para hacer la boina y el matecito y acá tenemos este con su banderita así armas una colección de capivares ahora vamos a aprender para realizar esta mochila de ranita vamos a necesitar hilo semi grueso color verde blanco un poquito de vellón aguja doble cero o lo que tú utilices para este tipo de hilo tijerita aguja de coser y hilo fino de algodón color negro para bordar los ojitos vamos a comenzar con la parte de adelante un color blanco vamos a hacer en un anillo mágico la primera vuelta seis puntos bajos la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo un aumento seis veces la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo un aumento seis veces la tercera vuelta vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar el hilo en la vuelta número 4 vamos a unir con un punto deslizado el primer punto de la vuelta anterior el color verde y hacemos dos puntos bajos un aumento un aumento un punto bajo bajo un punto´ bulbuja de cinco puntos altos que cerramos Le damos 3, 4 y 5 Ahora cerramos todos juntos Este es el punto burbuja En el punto siguiente vamos a hacer un aumento Seguimos, hacemos 1, 2 puntos bajos, un aumento En el siguiente vamos a hacer un punto burbuja de 5 puntos altos En el siguiente punto hacemos un punto bajo Después un aumento 2 puntos bajos Un aumento 2 puntos bajos, un aumento de vuelta Cerramos y cortamos el hilo Antes de hacer la parte de atrás vamos a bordar Los ojos llevamos para adelante Y ven como son los ojos Ahora vamos a hacer la parte de atrás La parte de atrás comenzamos con verde Y hacemos la primera vuelta en un anillo mágico 6 puntos bajos Cerramos el anillo Cerramos la vuelta La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos La tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo Un aumento 6 veces La cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos Y un aumento 6 veces Cuando terminamos la cuarta vuelta vamos a unir las 2 partes En la quinta vuelta vamos a unir las 2 partes con 24 puntos bajos Cuando nos falten 4 puntos para cerrar Vamos a rellenar Como ya nos quedó ahí Vamos a hacer ahora 15 cadenas Si les quedó en otro lado hacen puntos bajos hasta llegar a esta parte Hacemos 15 cadenas Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos Miren donde los hago Acá está el ojo Y el punto siguiente por detrás Y el punto siguiente por detrás Ahí comenzamos a hacer 5 puntos bajos Volvemos a hacer 15 cadenas Y hacemos un punto deslizado en la parte de abajo El hilo que nos quedó lo vamos a pasar Y así nos queda terminada esta mochilita de rana para nuestro capibara O carpincho O carpincho Aquí tenemos Este capibara sin nada Miren que bota este polito Vamos a Ponerle su mochila Y así nos queda terminada Y así nos queda terminada Si te gustó este tutorial no te olvides de darle me gusta Y compartir el video Recuerda que aquí en mi canal vas a encontrar el tutorial de este capibara O carpincho Y te espero en otros tutoriales ¡Azú! ¡Cuidado por el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.